¿Quién es Bloom? Bloom es la protagonista de Guns Club. Es la princesa de dominó y la guardiana de la llama del dragón. Por eso tiene los mayores poderes entre todas las hadas. Es la segunda hija del rey Yoritel y la reina Marión de dominó. Y su hermana Daphne fue la primer guardiana de la llama del dragón. Cuando era un bebé dominó es atacado por las tres brujas ancestrales que intentaban robar la llama del dragón. Y Daphne que era incapaz de poder ganarles envía a Bloom a la tierra para que se pudiera salvar y no fuera asesinada por las tres brujas como hicieron con ella. En la tierra Bloom aparece en un edificio en llamas y es rescatada por un bombero llamado Mike quien después la adopta. Su madre adoptiva se llama Vanessa. En la tierra crece como una chica normal hasta que un día por un paseo por el parque de Gardenia observa a un ogro que ataca a Estela, una de las hadas. Y al tratarla de ayudar descubre que ella también tiene poderes. Tiene de mascota a un conejo llamado Kiko. Su color característico es el azul claro. Estela después de esos sucesos invita a Bloom a ir a Alfea que es una escuela de hadas en donde conocerá a sus mejores amigas que son Flora, Musa y Tecna. Y junto con Estela formarán un grupo de amigas llamadas las Wins. También conocerá a los especialistas que son el grupo de chicos que estudian en la otra escuela y ayudan a las hadas en contra de las brujas de Torre Nubosa. En una salida de las Wins para ir a comer, Bloom conocerá a las Trees, que son las tres hermanas que estudian en Torre Nubosa. Bloom viste con una blusa hasta el ombligo azul con mangas amarillas y unos jeans azul claro con unas sandalias amarillas. En las siguientes temporadas cambia de outfit a una blusa azul con corazones rosas y una falda de mezclilla azul. Su crush es Sky, uno de los especialistas y líder de su grupo. Si te gusta el video dale un like.